Estaba viendo que un grupo de venezolanos no pudo encontrar quienes son por ningún lado independientes. Aseguran que ni el gobierno chavista ni la oposición pueden retomar la senda de la producción, la institucionalización y el ejercicio pleno de los derechos democráticos por sí solas. Y están pidiendo reiniciar, reanudar las negociaciones en México. Pero no sé quiénes son, querría conocer el nombre de alguno de estos profesores universitarios, abogados, empresarios, economistas, agricultores, exfuncionarios públicos, pero no hay nombre de nadie. No, te preocupes, son los mismos de siempre. Y en realidad vas a encontrar hasta varios ex-viceministros chavistas y otros candidatos a la gobernación de la oposición o alcaldes y grandes periodistas que se han estado haciendo el palangrismo habitual. Mira, fíjate cómo te dicen en el discurso real. El discurso real es que ni gobierno ni oposición por sí solos pueden generar algo. Juntos, si no han estado, por supuesto no han generado nada que vaya en pro de la política y el desarrollo del país. La palabra libertad no existe. El gobierno nunca ha sido malo, simplemente es ineficiente. El gobierno no destruyó intencionalmente al país, sino simplemente es ineficiente. Y es ese discurso analizador, ese discurso que va haciendo que la sociedad simplemente no logre entender la dimensión del problema. Por eso es que es tan importante identificar el problema. Porque si hoy, frente a la realidad, viviéndola, estando absolutamente consciente de que el chavismo persigue, secuestra, tortura y mata, que toda la destrucción económica es cortecida del chavismo y hecha adrede, que nosotros vivimos el periodo hiperinflacionario récord en la historia. Muy, muy difícil que alguna vez otro país tenga que vivir eso en un momento. Frente a este desangrar humano tan increíble, el país acepta todavía este tipo de discursos. Este tipo de discursos donde equipara a la estructura de la tiranía como un gobierno democrático simplemente mal ejecutado. Es impresionante esa realidad y entonces por eso es que siempre invito a la gente que vea más allá de la estructura política. Que se den cuenta de toda esa estructura académica y económica, toda esa estructura comunicacional, incluyendo a la iglesia, que ha hecho posible que ese discurso penetre en la sociedad y no el discurso que llame a entender la verdad. Estaba viendo en Twitter que postea esta carta, Luis Vicente León, con la bandera de Venezuela. Venezuela es un detalle menor, pero enseguida me chocó. La bandera de ocho estrellas. Entonces, un poco de coherencia, muchachos. No, no vaya a pedir coherencia en el personaje, ni en ninguno de los que estén jugando el espacio en el instituto. Luis Vicente León ha sido el encostador favorito del gobierno y oposición. Entonces, este país, una de las tantas burlas que le hizo ese personaje al país, es algo que yo he comentado aquí en otras oportunidades. En la campaña electoral de Chávez en el 2012 contra Capriles, él habla de Chávez como el titán. Y cuando se refiere a Capriles, como el eslogan que la gente le había puesto, el flaquito. Entonces, de una vez, enfrentas al titán con el flaquito. Y eso ha entrado en el subconsciente de la población a la hora de las elecciones. Todo el trabajo y la manipulación de los esquemas políticos, él ha sido uno de los capitales de esa realidad. Entonces, no le pida a él coherencia o algo positivo para él. Hay un informe de Inside Crime, la revolución de la cocaína en Venezuela, que dice que va camino a convertirse en un país productor y no solo en un país de puente del narcotráfico. Es muy duro este informe. Es muy duro y refleja una realidad que hemos ido describiendo de distintas maneras. El desarrollo de la estructura de lo que se conoce como el cartel del sol viene por el hecho de las rutas de ese país de tránsito, que era Venezuela, que caían de narcos colombianos. Las rutas caían y de repente se decía, mira, cayó alias Jabón, cayó alias yo no sé quién, este narco importantísimo. Las rutas y el esquema simplemente pasaban a manos de la estructura del cartel del sol y seguía siendo un esquema de tránsito. Un país de tránsito y ahora dominado por carteles internos pertenecientes, afiliados a la estructura del Chavín, estructura de gobierno. Abrirle las puertas de manera formal a la estructura narcoterrorista de la FARA y el ELN, ellas van tomando su espacio y en ese espacio, por supuesto, someten esas áreas a la producción. A lo mismo que vienen haciendo Colombia durante todos estos años. Entonces entran en ese esquema de producción. Esto tiene que ver mucho con las ofertas iniciales de por qué se genera el foro de Sao Paulo. Este acuerdo entre las estructuras de los partidos de izquierda y el proceso narcoterrorista colombiano. Y el proceso, todo lo que tiene que ver con esa izquierda y crimen siempre van de la mano. Aquí llegamos a ese paroxismo donde deciden no solo vamos a asaltar unos bancos, sino vamos a inundar el mundo con cocaína. La revolución de la cocaína, por supuesto, va dentro de la mano de ese mecanismo. Siempre hay que mirarlo con ese nacimiento. ¿Cómo nace el foro de Sao Paulo? ¿Cuál es su visión para llevar este proceso de penetración de la droga a nivel mundial? ¿Cómo fue posible utilizar el buen nombre de Venezuela y convertirlo en lo que es hoy? Y cómo hoy Venezuela tiene, debido a esta penetración de la FARC y el ELN, este espacio de pasar a ser directamente productor. Entonces nosotros, este paraíso de tránsito de la cocaína, este paraíso del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, pasa a ser también ahora un estado productor del mismo. No se podía esperar otra cosa. Es un gobierno de foros. Hay un exalcalde chavista que se entregó en Miami, Jonathan Marín, por un caso de sobornos en PDVSA. Pagó una... un... ¿cómo se llama esto? Cuando te dan una fianza. Una fianza de 100.000 dólares y fue liberado. No creo que haya traído eso solo, pobre chico. Por lo menos algo más debe haber traído. Ayudó a transferir 1.2 millones de dólares entre 2015 y 2018. En realidad es una suma muy chiquita para lo que se maneja con esta gente. Y como es el tanto, gente que han facilitado el saqueo a niveles realmente impresionantes y que también han hecho sus negociaciones con la justicia de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Tienen que huir porque sus jefes le pidieron algo más o no pagó una cuota o vio interés o la oportunidad de llevarse algo más. Y listo, me voy. Debo el barco hasta aquí. Puedo negociar con los Estados Unidos para comprar mi oportunidad de ser libre. Libre del problema político, libre del problema criminal, en el cual por propia decisión tomo. Es casi que una inversión de negocio de vida cuando no se tienen valores, ¿no? No entiendes de que puedo hacer esto, en esto voy a salir manchado y me puede perseguir hasta la justicia internacional. Pero si no robo más allá de esto y no me involucro directamente en un asesinato, puedo negociar después que voy a pagar una multa, delato a dos o tres personas y consigo un espacio donde me pueden hasta cuidar. Eso es lo importante. Eso es lo que están buscando y muchos lo hacen de manera total y absolutamente consciente, debido al principio, por supuesto, la ausencia de valores y debido a que todo el esquema judicial se presta para este tipo de cochinada. Cuando lo han hecho de manera absolutamente consciente. Hay un punto que yo siempre intento explicar para que se pueda entender. Creo que la semana pasada lo tocábamos. El hecho de que cualquier persona que haya, que persona política de nivel, se haya involucrado con el interinato, a trabajar con el interinato, es una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Pero cuando tú estás hablando de un caso como el de este alcalde, este es un hombre que es relativamente joven, que se involucró con el chavismo ya cuando el chavismo tenía por lo menos unos ocho o diez años destruyendo a Venezuela y decide, déjame ir a hacer este error. Este es un criminal. Este es un criminal. Es una persona que está absolutamente consciente de lo que vino a hacer y se aprovecha de los mecanismos para poder mantenerse en un mañana hasta cuidado por sus crímenes. Sí, claro. Bueno. No es exactamente consciente. Nos quedan dos minutitos, pero no quería dejar pasar esto, que a Alex Saab le negaron una apelación que pedía su inmunidad en el caso de lavado. Sí. La corte de apelación se lo denegó. Sí, y en Italia la justicia italiana, la esposa de Alex Saab, está librando la orden de captura internacional. Entonces, cualquier cosa allá afuera tiene sentido de justicia. Por eso Venezuela no la espera. Sí, y Don Pollo sigue diciendo que quiere ayudar a Colombia. Sí, y como habíamos advertido, él mismo dice, yo voy a ayudar siempre y cuando lo que yo diga me sume oportunidad con respecto al problema que tengo en los Estados Unidos. Porque de lo que yo sé, pero decirlo para que no me ayude, no lo digo. Va a prender el ventilador cuando le digan que está todo bien. Solo cuando le digan, mira chicos, sí, tres años en una clase el tipo club tamper. Allí el tipo empezará a soltar cosas y cosas y cosas. Y después que le digan eso, le dicen, mira, tengo más, pero si me lo bajas un año. Bueno, lo bueno para cerrar es que Mario Abdo no negociará con Venezuela mientras Maduro está en el poder. Eso es positivo. Algo bueno para terminar con algo bueno. Eso es positivo y es muy bueno que el ciudadano paraguayo empiece a ver a los senadores que están facilitando o impulsando algún tipo de negociación con Venezuela. Es muy bueno que suceda, es muy bueno que recuerden lo que hizo Maduro en sus funciones de canciller en aquel momento cuando el cura posta a que él estaba intentando pagar de nuevo el poder y Maduro fue con dinero en efectivo a comprar senador.